iniciar y para poderles dar la formación de mejor manera. ¿Cómo les ha ayudado? Con las evidencias, con la última que miramos, el cuestionario. A ver, cuéntame, por favor. ¿Qué tal? No. Nada que decir al instructor. ¿Todo correcto? ¿Todo bien? No, nada que decir, chicos. ¿Seguros? Muy seguros, seguros, seguros. Ok, listo. Entonces, si no hay preguntas, muchachos, vamos a iniciar hoy día con nuestra siguiente evidencia de esta guía, ¿ok? Entonces, les voy a compartir y vamos a ver la evidencia que nos corresponde hoy día. A ver, déjenme ver por acá para subirles a ustedes la evidencia que nos corresponde. Ya tenemos una clase bien larguita y vamos a hacer bastantes cositas, ¿listo? Vamos a tener un concurso, vamos a ver cómo, pues, cómo podemos comprender la clase, la sesión de hoy día. Vamos a evaluarlas, ¿listo? La evaluación, pues, lógicamente, va a ser con una actividad para las personas que quieran, los que quieran participar. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a tener tres momentos en esta evidencia y el primero va a ser la presentación, el segundo va a ser la explicación de la, del tema gramatical que ese audio debe tener y finalmente, muchachos, va a ser un concurso, ¿no? Y un video también tenemos por ahí para que ustedes se vayan bien, bien, bien entendidos de lo que nos corresponde. ¿Listo? Entonces, chicos, me confirman si ustedes pueden ver ya la presentación que les tengo por acá. La pueden ver en su computador, en su celular. Sí, probé, sí se ve. Listo. Entonces, chicos, miren, esta es la segunda evidencia de esta guía 3 y este es un audio, ¿ok? Pregunta, una cuestión para ustedes, chicos, ustedes ya han hecho audios en territorio en la, pues, en la pasada, ¿no es cierto?, en nuestra plataforma, en la difunta territorio, ustedes ya, sí, ya habían hecho audios, sí, si habían entrado, todavía no, no habían hecho nada de audios en la plataforma anterior. No, chicos, ninguna. No, 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 no. Profe, qué pena. Audios, ¿en qué sentido? Porque nosotros presentamos evidencias de los videos de PowerPoint hablando y eso. ¿O en qué manera se refiere usted? Ah, listo, bueno, entonces se ve que no. Gracias, Martín, por darme la 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 participación. Sí, entonces no hemos hecho audio, chicos. Entonces, ya les explico, no se preocupen, para esta evidencia que corresponde a un audio, muchachos, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a grabarse ustedes, ¿no? Puede ser, ustedes saben que Internet nos ofrece muchísimas formas de grabar audios. También WhatsApp, miren, entonces, si ustedes quieren, chicos, se graban en un audio de WhatsApp, lo descargan y esa puede ser la evidencia. La evidencia en sí, ¿cómo tiene que ser? Miren, ustedes tienen que, acá, miren, bueno, ya les retomemos para volver a hacerlo de mejor manera. La evidencia es un audio, estamos en la guía 3, 240-2002-501, que es la transversal de bilingüismo. Luego tenemos la actividad 1 y tenemos la evidencia 2, ¿ok? Miren, las recomendaciones generales para este audio, ¿cuáles son? Miren, el audio debe durar como mínimo one minute, un minutico, ¿listo? Ese audio, chicos, debe incluir en su estructura los verbos modales, que ya los vamos a ver en un instante. Siguiente recomendación, debes iniciar tu audio presentándote y luego deberás hablar de tu trabajo, ¿listo? Y finalmente, chicos, en el audio que vamos a incluir, vamos a incluir el nombre, por supuesto, el nombre de ustedes, el número de la ficha y lógicamente la fecha. Simplemente, chicos, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Se van a grabar ustedes hablando en inglés de su trabajo. Ya les explico cómo hacerlo, ¿listo? Se van a grabar en un audio, no es video, ¿no es cierto? No es video, es audio. Entonces, ustedes se van, miren, en internet hay muchísimas páginas, ahí está Bucarú, están páginas de inteligencia artificial que ustedes pueden manejar para hacer audios, en fin. Ay, miren, yo mire, sino que hoy día no alcancé a traerle, chicos, disculpenme, hoy día mire una página excelente, miren, una página excelente para hacer audios en todos los idiomas, para hacer audio, chicos, con, simplemente uno le introduce el texto y esa inteligencia, esa guía, nos va a botar un audio con la voz de personas, ahí está Ronaldo, está Messi, está Shakira, Carlos, bueno, están las voces que ustedes deseen. Si no, que olvide, chicos, traerles acá la IA, ¿no? El nombre de la IA y de la inteligencia artificial. Pero si ustedes quieren lo pueden hacer así, también pueden consultar en internet, ¿listo? Entonces, recapitulando, un audio, chicos, que duró un minutico, en ese audio vamos a incluir verbos modales, que es el tema de hoy día, la gramática que nos corresponde para hoy día. También vamos a hablar en ese audio de nuestro trabajo, ¿listo? Y vamos a incluirle en nuestro audio, el nombre, el número de la ficha y la fecha en la que estamos elaborando esa, ¿ok? Yo sé que no me entienden muy bien todavía, pero ya en el transcurso de la formación, pues ustedes van a poder entender la sesión. ¿Ok? Edwin, el audio, por favor. Ok, miren, entonces vamos en este momento, hablar de los modal verbs, ¿ok? De esos verbos modales que los vimos en grado sexto, en grado séptimo, de pronto, en grado octavo, y de verdad que son muy sencillos. Miren, aquí tenemos un cuadro, cuadrito, pues, un mapa conceptual, ¿no es cierto? Donde vamos a ver muchísimos verbos modales. Tenemos en el centro lo que dicen, ¿no es cierto? Verbos modales o modal verbs, y acá en la periferia, o sea, en la, en las, en los recuadritos de color, este azul como, o este verdecito que es como bien incandescente, ahí tenemos el can, el may, del may, el mas, en el mas, el could, el have to, el don't have to, el need, el octo, el should, y finalmente el can. Chicos, ustedes recuerdan que eran los verbos modales, si se acuerdan de esa, de esa, de ese temita que vimos en grado sexto, séptimo, ¿se acuerdan de eso, muchachos, o todavía no, digamos que no lo recuerdan? Sí, señor, e incluso las clases pasadas fue sobre, sobre eso. Ajá, miren, entonces, como vamos a enlazando, vamos a enlazando nuestras clases, ¿cierto? Ahora vamos a hablar un poquito más de ellos, y aquí en el final hacemos una, una presentación, ¿no? Y un jueguito, listo, entonces, mira, tenemos aquí el can, ¿no? Primer verbo modal importante de hoy día, el can, ¿se acuerdan que era el can? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué era el can? ¿Qué puede traducir can en español? ¿Alguien recuerda? Poder. Poder, muy bien, muy bien, excelente. Can es poder, habilidad para hacer algo, ¿no es cierto? No es el poder que tiene el presidente, un rey, no. Es el poder expresado en la forma o en la habilidad que yo tengo para hacer cualquier cosa. Ejemplo, miren, aquí dice can. Can, ability in present, habilidad en el presente, que dice request, que son preguntas, con can podemos hacer preguntas, y también can es para posibilidades, entonces aquí tenemos los tres examples, dice, I can cook very what? Yo puedo cocinar, muy bien, eso es una habilidad que yo tengo. La number two dice, can you open the window? Que traducirá este, can you open the window, chicos, can you open the window? Can you open the window? What? Can you open the window? ¿Sí? Puedes abrir la ventana. Perfecto, Martín. Puedes abrir la ventana. Muy bien, Martín, excelente. Y finalmente, acá tenemos la número tres, que es posibilidad, ¿no? Can también lo utilizamos para expresar una posibilidad. Ahí dice, he can call you later. Él puede llamarte después. Puede ser que te llame, puede ser que no te llame. Muy bien, chicos, sencillo. ¿Qué es could? Miren, este could es pasado de can. Eso es lo que, digamos, la forma más simple de decir que es could, el pasado de can. Entonces, dice el number one, habilite in pass, o sea, habilite, habilidad en el pasado, ya que dice request, preguntas, también se puede hacer. Request es pregunta, no se compliquen la vida, no es pregunta. Entonces, el ejemplo uno dice, I could fly a kite when I was seven. Yo podía volar una cometa cuando tenía siete. Habilidad en el pasado. Ya que dice, could you open, could you check this for me? Podrías, podrías mirar esto por mí, o podrías chequear esto por mí, que es una petición, ¿no es cierto? Una pregunta. Ya, listo, chicos. Ese era el can, ¿vale? No olviden, can, habilidad, tiempo presente, y could, habilidad, pero en el tiempo pasado, simplemente. Ahora vamos con este should, miren, ¿no? El should, chicos, el should y el shouldn't, should o shouldn't, es el consejo. Si dice advice, simplemente es consejo, vice consejo. Entonces, tenemos should y tenemos shouldn't. Entonces, este should va a aparecer en dos, digamos que en dos eventos, ¿no? En cuestiones de salud, aquí ustedes ven esta nena, la chiquitica que está enfermita, salud, y acá tenemos este señor que tiene el carro variado. Entonces, ahí tenemos el should va a aparecer en consejos y para dar también, o para hablar de temas de salud. Entonces, ya vamos a hacer un ejemplo con ese should. No olviden, should para dar consejos y shouldn't para decir que no deberías hacer algo. Muy bien. Vamos con este my, muchachos, y este may, perdón, y este might. Listo, may, y acá tenemos my. Muy bien. Aquí dice, ¿qué es may? Dice polite request, una pregunta muy formal. Request es pregunta y polite es formal. Entonces, digo yo, may I see your passport. Puedo, ¿no? O podría ver tu pasaporte. Es una pregunta que se hace de manera formal con ese may. La que dice probability, probabilidad. We may travel in July. ¿Qué significará este, chicos? We may travel in July. Si es una probabilidad. A ver, ¿qué me ayuda? ¿Qué puede traducir ese may? Si estamos hablando de probabilidades. ¿Qué puede traducir ese may, muchachos? Nosotros podremos viajar en julio. Perfecto. Es una probabilidad muy, muy, muy débil, ¿no es cierto? Bueno, no tanto como might. Nosotros puede ser, tal vez, digamoslo así, ¿no? Viajemos en julio. Muy bien. Ya acá está este may, muchachos, el may. Ese sí es una probabilidad, pero muy débil, ¿no? Si yo expreso algo con might, seguramente no se va a dar. Acá dice we probability, ¿no es cierto? Probabilidad muy débil. Ya que dice we might travel in July. Puede, ¿no? Tal vez, de pronto, como decimos por acá en mi tierra, de pronto. Entonces, chicos, este may y ese might son parecidos, solo que este might, chicos, se utiliza para probabilidades muy débiles. Bien. Listo, chicos, siga. Este verbo modal, el siguiente, muchachos, el más y el más, ese ya lo habíamos visto en el video pasado, hace ocho días, chicos, y habíamos dicho lo siguiente, miren, ese más significa obligación, ¿no? Una obligación personal y también lo utilizo para hacer deducciones. Entonces, el ejemplo número uno que está ahí dice, they must come over for the dinner. Ellos deben venir para la cena. Y el segundo ejemplo dice, I must prepare for the exam. ¿Qué será ese? I must prepare for the exam, chicos. ¿Alguien me puede más o menos traducir que podría hacer eso? I must prepare for the exam. Más o menos, a ver. Podría ser eso. Yo debo prepararme para el examen. Martín, excelente. Excelente, Martín. Debo prepararme para el examen. Muy bien. Y tenemos este masen, chicos, recuerden que más y masen son los mismos verbos modales, solo que ese más con la comita, la n y la t, pues es negativo, ¿no es cierto? Entonces ese masen es para decir o para expresar provisiones. Aquí dice, you mustn't drive after drinking. Tú no debes manejar después de beber. ¿Listo? Lo mismo que vimos prácticamente hace unas ocho días. Acá tenemos el siguiente, miren, have to, y has to. Y acá tenemos need to. ¿Qué será ese have to y has to? Miren, acá dice, they have to take off the shoes before entering the temple. Ellos tienen que sacarse los zapatos antes de ingresar al templo. Recuerden que, pues, en algunas religiones de acá, de nuestro mundo, para mostrar respeto, creo que en las religiones islámicas, uno no puede entrar con los zapatos puestos a los templos, ¿cierto? Y uno tiene que arrodillarse, inclinarse también, ¿no? Creo que en la parte del islam, de las religiones islámicas, uno debe entrar descalzo y arrodillado. Esto creo que esa es la, lo que nos quiere decir el ejemplo. So they have to take off the shoes before entering the temple. Ellos deben quitarse los zapatos antes de entrar al templo. Y finalmente tenemos, ah, perdón, no, finalmente lo tenemos. Tenemos need to, que es necesidad, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, I need to go, quiero decir, necesito ir. O si digo, I need to work, estoy diciendo necesito trabajar. ¿Listo? Ahí están los amigos. Acá tenemos cuatro preguntitas, chicos. Cinco, ¿no? Y, a ver, voy a preguntarles esta, a ver si entendimos. La number six, voy a hacer la number six. Dice, ¿qué significará? O sea, quien la quiere responder, perfecto. Dice, should be, la number six, o sea, la que está de última. Should people drive up to drinking? ¿Quién me la quiere responder? Esa number six. Should people drive up to drinking? ¿Quién me la quisiera responder, muchachos? Esa pregunta seis. Should people drive up to drinking? How? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿No se escuché? Sí. ¿Quién me está hablando? Should people drive up to drinking? Profe, ahí sería, the people should not drive up to drinking. Bueno, sí, Martín, es mucho eco, pero bueno, creo que te entendí. People shouldn't drive up to drinking. La gente no debería manejar después de ver. Excelente, Martín. Bien, a Martín, vamos a ver si le va bien en la siguiente actividad, le quitamos una evidencia porque está participando, a pesar de, 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 del eco. Listo. Acá, chicos, bien, tenemos que hacer algo simple, miren. Acá dice, expresen, expresen, can or could, ¿cierto? Expresando estas ideas con can or could. ¿Ya lo hicimos con ustedes este ejercicio o no, muchachos? No, ¿no es cierto? Yes or no. ¿Recuerdan? No. Sí, señor, yo la hice a la clase pasada. Sí, ministro, sí, inclusive yo participé en esa vez. Ok. Y ya escuchamos los audios de los verbos modales. Eso creo que no, ¿no es cierto? No, señor, los audios quedaron pendientes porque creo que a usted no le cargaron. Correcto. Entonces, chicos, hoy día, muchachos, vamos a hacer lo siguiente para esta nueva formación. ¿Qué tenemos que hacer hoy día, muchachos? Tenemos que hacer lo siguiente. Los que quieran participar, pues, si quieren, lo hacen todos. Si no, pues, ahí miramos los que desean participar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento, muchachos? Miren, es muy simple. Yo les voy a colocar un audio, un playback. Un audio, un playback, no, un audio, en inglés. Y esos audios van a estar, todos los cinco audios que están acá, van a estar con los verbos modales. ¿Esto? Todos los que tenemos acá van a estar con verbos modales. Que eso que tienen que hacer ustedes, mis muchachos, van a traducir lo que ese audio está intentando decirnos en español. ¿Listo? Entonces, si está entendida la actividad, muchachos, si la comprendemos, ¿está bien comprendida la clase? ¿Sí o no? ¿Sí? Señor, señor. Ok. Entonces, chicos. Entonces, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Al que quiera participar, me levanta la manita y yo le coloco el audio. ¿Listo? Y si lo, digamos que si logra decir exactamente lo que el audio nos dice, le quitamos una vida. ¿Listo? Esa es la actividad de hoy. ¿Quién quisiera participar? ¿Listo? Nadie quiere participar. Ah, ya está Martín. Bueno. Martín. Natalie. Nobody more. Nobody else. Nobody else wants to participate. Y está Luis Palencia. Y también está Andrea. Ok. Entonces, vamos con Martín, que fue el primerito que levantó la mano. Martín, este audio es para ti. A ver, escúchalo primero. Escúchalo bien relajadito, bien chévere. Y después me dice, profe, este audio significa tal cosa. ¿Ok? ¿Listo Martín? ¿Ready? ¿Are you ready to listen to the audio? ¿Listo? Ok. Listo. Vamos Martín. Dura tres secunditos. A ver Martín. ¿Otra vez o con eso ya es suficiente? Ah, profe. De nuevo. Gracias. Ok, ok. Otra vez, otra vez. Está cómodo, ¿no? Pero pues Martín puede. A ver. Vamos Martín. Dime. ¿Qué puede significar ese audio? Mala, señor. Mala, entendí. Bueno, entonces, como Martín. Bueno, pero Martín está participando. La última oportunidad se la damos a Martín otra vez. Vamos con Nathalie. Vamos, Nathalie. A ver. ¿Te lo repito el audio o no? ¿O ya lo sabes, Nathalie? Me falta un pedacito. A ver, otra vez. Lo colocamos de nuevo. Otra vez. ¿Equién? ¿No? ¿Quién dijo yo? Luis. A ver, Luis. Sí, señor. Dice. You mustn't drive while you're driving. Algo pequeñito te faltó. Otra vez, Luis. Otra vez, Luis. Otra vez. Pues entiendo. Dice. You mustn't drive while you're driving. ¿Cuál es el file? Bueno. Casi la coge. Casi la coge. Y, Andrea, tú. ¿Sí? ¿No? No, no, no. Nada, nada, nada. Bueno, entonces, chicos. Ya participó Martín. Participó Luis. Falta Andrea. Andrea. ¿Lista? Sí, señor. ¿Lo coloco ese o te coloco otro? Pues, yo en ese tengo, igual que Luis, algunas cositas. No le he podido entender al 100. Ah, vale, vale. Coloquemos otro. Ahora, vamos a ver cómo te va con esta, Andrea. Natalie, levanta la manito porque voy a dar la vuelta. ¿Listo? Vamos a dar la vuelta entre todos los que estamos aquí. A ver, Natalie. Levanta la mano. Listo. Vamos. Este es para ti, Andrea. Si no puede, Andrea, vamos. Ah, sí. Está fácil. Andrea. Muy bien. ¿Qué traduce eso, Andrea? Nosotros podemos, no, debemos comer, no, debemos comer en clase. A ver, un poquito más despacito. Nosotros, a ver, bueno, nosotros te lo paso, ¿listo? A ver, ¿cuál sería la traducción? Most, no debemos comer en clase, es lo que entiende. Bien, no debemos comer en clase, no, you must in the classroom. Muy bien, excelente. Andrea, muy bien. Listo. Siguiente. Vamos con Luis. Este es para ti, Luis. A ver, Luis. Fast food. Te faltó alguito. A ver, otra vez. You shouldn't eat fast food. You shouldn't eat fatty food. Fatty food es comida graso. ¿Sí es así? Esto es. Perdón. Dime, Luis. ¿Quiere así? Fatty food. Fatty food, ¿no? Entonces, you shouldn't eat fatty food. Listo, bien, Luis. Muy bien. Vamos con Martín. A ver, Martín, si se lleva la evidencia hoy día. Martín. ¿Listo, Martín? La otra vez, ¿cómo te fue, Martín? ¿Tú ya has sido exonerado de evidencias o no, Martín Quijano? No, señor. No, señor. Muy bien. Vamos a ver, Martín, ¿cómo te va con esto? ¿Cómo te va con esto? ¿Cómo te va con esto? A ver, ¿qué tal, Martínez? ¿Te lo pongo de nuevo o no? Sí, señor. Sí, señor. Ok, ok. A ver, ¿qué diría ese, Martín? Yo le entendí algo así. Tú tocas la trompeta. Martín, es que tienes mucho eco y no, no se te gusta nada. Hay demasiado eco. Tranquilo, Martín, está bien, ¿no? Yo sé que te participas muy bien. Bueno, entonces, muchachos, a ver. Vamos con Natalie. A ver, Natalie. ¿Te lo pongo de nuevo o ya lo escuchaste? Alex, muy bien. Creo que ya lo tengo. A ver, ¿cómo sería, Natalie? La primera parte dice, can you play the drums? Yes, I can. Puedes tocar la batería, si es claro. Y la siguiente sería, can you play the piano? ¿Es tocar el piano? Muy bien. Excelente. Ese es el audio. Ese es lo que nos decía el audio. Y estoy el último. A ver, ¿quién quisiera hacer este último? A ver, espérenme por acá. Ah, es el primero, a ver. Este, quería decir, miren, repitámoslo. Creo que en este participaron bastante. Creo que participó Natalie, Andrea y también Luis. Creo que también fue por acá Luis. Y este era muy sencillo, miren. You mustn't use your phone while driving. No debes usar el teléfono mientras estás manejando. You mustn't use your phone while driving. No debes utilizar el teléfono mientras estás manejando. Lo que pasa, chicos, es que esta es una pronunciación muy, muy, no es norteamericana, ¿no? No es de los Estados Unidos, no es de los Estados Unidos, sino que es británica. Entonces, ahí ustedes pueden darse cuenta que hay como mucha diferencia, ¿no es cierto? El segundo que traducía, miren. You mustn't eat in the classroom. Ese creo que le tocó a Andrea. You mustn't eat in the classroom. No debes comer en el salón de clase. Ese estaba bien lo que tradujo a Andrea. Estaba perfecto. Ese creo que le tocó a Luis. You shouldn't eat fatty food. Tú no debes. You shouldn't eat fatty food. Tú no deberías comer comida grasosa. Este siguiente. Sí. Ese tiene cuatro oraciones. Cinco oraciones tiene ese. Lo repito para ver si alguien lo quiere hacer. ¿Quién lo quisiera hacer ese? ¿Quién lo quiere traducir, muchachos? ¿Quién lo quiere traducir? Listo. Entonces, chicos. Bueno. Entonces, muchachos. A los que... Chicos. A los que mejor están participando, les voy a quitar una evidencia. Que en este caso fue... Esta del audio, por cierto, no. No. Esta del audio, por cierto, no la podemos... No la podemos quitar. La siguiente, sí. ¿Listo? Entonces, la del audio la hacemos todos. La del audio tenemos que hacerla todos. Y ya la siguiente, sí tenemos que... Ya los podemos exonerar de la siguiente. Entonces, Andrea lo hizo muy bien. Y Luis también. ¿No es cierto? Entonces, los dos hitos se exoneran de la siguiente evidencia. ¿Listo? De la siguiente después de este audio. ¿Vale? Entonces, ahí me dicen en... Están charlando, ¿vale? Están charlando. Y me dicen... Me escriben al interno para decirles cómo se exoneran. ¿Vale? Para decirles a ustedes cómo es que pueden utilizar ese comodín. Para que no hagan una evidencia. Entonces, la siguiente a esta formación. Esa evidencia no la van a hacer. ¿Vale? Por... Que haber participado muy bien hoy día. Entonces, Andrea. Y Luis. ¿Ok? ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí está claro todo? ¿Sí? ¿Tienen dudas, muchachos? ¿Listo? Bueno. Entonces, chicos. En resumidas cuentas. Ah, y por supuesto, pues, este video ya lo habíamos visto. Miren qué es de los verbos modales. Para que nos quede clarito, chicos. Para que nos quede muy clara la... Para que nos quede perfectamente clara la... Y ustedes, pues, puedan introducirle a su audio. Al menos... Ya les explico cómo hacer el audio. Y ya les doy un ejemplo en este momento. Para que sepamos lo que exactamente debemos hacer. Y finalicemos con el video. Recordemos el video. Para que puedan hacer su audio de muy bueno. ¿Ok? Let's go. Please watch the video and listen very carefully what you have to do. Gracias. 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 Bien, chicos. Entonces, ya para... Ir terminando con nuestra formación del día Les hago la recopilación de lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, chicos, miren. Primeramente. Recuerden que deben hacer un audio. ¿Vale? Un audio. De mínimo... Acá estaban las recomendaciones. Déjenme verlas por acá para que podamos... Podemos volver a la parte general donde teníamos las recomendaciones de la parte inicial. Dice, el audio debe durar como mínimo un minuto. Debe incluir en su estructura verbos modales. Chicos, por lo menos un verbo modal debe incluir su audio. Ya sé, can, ya sé, could, should, should, shouldn't, más, más ustedes decían, ¿ok? Dice también, incluir en tu audio, debes incluir tu audio, debes iniciar tu audio presentándote y luego deberás hablar de tu trabajo, ¿listo? Y finalmente dice, incluir también el nombre, la fecha y la fecha en la que estás realizando tu audio, ¿ok? Les voy a dar un ejemplo muy simple de lo que ustedes, chicos, podrían hacer, ¿no? Por ejemplo, yo voy a ser de aprendiz y voy a iniciar la parte principal del audio. Que os voy a decir lo siguiente. Hello, my name is Wilson and today I am going to talk about my job. ¿Listo? Hello, my name is Wilson and today I am going to talk about my job. I work at Sena. I've been working here for five years. Hasta ahí, chicos, ¿qué dije? A ver, ¿alguien me quiere decir más o menos qué dije en ese audio? Que dije en ese, en ese ejemplo, pues audio, en ese ejemplo que les di hace un instante. Más o menos. Trabajar como instructor para el Sena y los datos personales. Hello, a ver, le repito. Gracias, Pedro, miren. Hello, good morning, how are you? How is it going? El saludo que ustedes quieran. Hello, my name is Wilson. I am going to talk about my job. Voy a hablar de mi trabajo. I am here at Sena as an instructor of bilingualism. ¿Listo? Of English. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en que ustedes pueden realizar su audio. Primero van a hablar, van a decir quiénes son, de qué fichas son, su nombre, lógicamente. Y después van a hablar de su trabajo. Por ejemplo, miren, pueden decir, muchachos, el tiempo que ustedes han estado trabajando en su empresa. ¿No? Puede ser 15 years old, 10 years old, 2 years, 1 year, 5 months, 1 month. El tiempo que ustedes, ¿ok? Entonces, puede ser, digamos, que la parte inicial. I've been working here. I've been working here for 1 month, por un mes. I've been working here for 2 years, por 2 años. Esto y finalmente ustedes pueden agregarle a su audio lo que más les agrada de su trabajo. Puede ser, por ejemplo, the payment, ¿no? What I like the most in my job is the payment, es el salario. What I like the most in my job is the schedule, el horario, ¿vale? Entonces, esa es la forma en que ustedes pueden realizar su audio. Chicos, ¿hasta ahí está comprendida la evidencia? ¿Sí está comprendida la evidencia o hay alguna duda que ustedes den? ¿Qué está comprendida, muchachos? ¿Alguna cuestión que ustedes tengan, aparte de las que hicimos en este instante? ¿O no cuestiones? Profe, ¿solamente es hablar del trabajo o en general de lo que no quiero? ¿O específicamente solamente del trabajo? Sí, sí, un tema general también lo podríamos incluir, ¿no? Pero sí también puede hablar de dos temas, si ustedes desean. En un minuto uno puede hablar de muchas cosas, pero si ustedes quieren incluirle un temita más, lo pueden hacer al final o lo pueden también incluir en el audio, ¿vale? Pero sí el tema general, sí es el trabajo, ¿vale? El trabajo. ¿Por qué, Pedro? ¿Tú qué tema? ¿Por qué tema te decides? ¿O por qué tema? ¿Por qué otro tema podrías inclinarte? A ver, David. Luego, es por hobbies. Utilizar, pues, los hobbies que uno tenga. Sí. ¿Pero qué hobby, por ejemplo? ¿Cuál hobby? Pues, en el caso mío, pues, yo, a mí me gusta mucho pintar. Yo pinto cerámicas y, o sea, pues, por ese lado. Sí. Perfecto. Es tu hobby, tu kit. Perfecto, Pedro. Está muy bien. Y sería como, ah, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? ¿En qué trabajas, Pedro? Yo soy técnico en sistemas. Ah, qué increíble. Muy bien. Sí, hagámoslo así. Hagámoslo de tu hobby. Perfecto. Está bien. No importa. Está bien. Andrea, dime. ¿Qué? Andrea, tienes la manita levantada. Sí, ya. Instru, y para los que, por ejemplo, no tienen trabajo. Los que no. Ahí sí lo que decía Pedro, de un hobby puede ser. Sí, puede ser. Ah, listo. Perfecto. De un hobby. Chicos, miren, lamentablemente yo ya no les pude traer la IA de la que estaba, es que se estaba hablando. Yo les recomiendo muchísimo, muchachos. Si ustedes pueden agregarle a esta formación una IA, puede ser excelente, ¿vale? Yo vi muchas en internet hoy día en la tarde que estoy preparando la clase para ustedes, pero se me dañó la PowerPoint. No sé qué pasó con esa PowerPoint y se me dañó. Y hay una IA, chicos, que es gratuita. Simplemente hay que inscribirse. Y uno se inscribe en esta IA. No es una guía para realizar audios. Y las voces que tiene esta IA son de personajes famosos. Está en inglés y está en español. El único, ya hasta me olvidé el nombre. Dios mío. Bueno, si alguien me escribe, yo le paso un tutorial de YouTube que hay por ahí, para que ustedes puedan darse cuenta que esta IA es muy sencillita. Y es muy chévere. Hay audios en inglés con las voces de Shakira, de Cristiano Ronaldo, las voces de, bueno, de personajes famosos. Y es muy chévere. Y lo que uno hace simplemente es introducir, muchachos. Uno introduce simplemente el texto. Ustedes, pues, lógicamente ven en inglés. Y esa IA bota ya el audio con la voz que uno le insta al personal. Me pareció muy chévere. Me pareció excelente esta IA. Y es una IA muy buena. Y creo que si está en internet, podemos utilizarla también a nuestro. ¿Vale? Ale, Andrea Alejandra. Una última pregunta. ¿En qué formato debe ir el audio? En P3. 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 Ok. ¿Ustedes sí conocen de IAs que se puedan, que puedan trabajar de la manera que les estoy diciendo? ¿Alguno conoce alguna IA parecida a esta o no? No, nunca han trabajado. Chicos, yo les recomiendo que lo hagan. Si ustedes, muchachos, tienen alguna duda respecto de la evidencia me escriben, ya esa es como las indicaciones principales. Y démonos cuenta que es muy sencillo, ¿no? No tiene como complicación mayor. Entonces, ¿hay dudas? ¿Do you have questions for me? ¿Is there any questions for the instructor or no questions? ¿Alguna duda que ustedes tengan? ¿Alguna cosita que se nos haya quedado por ahí? ¿De nuestra formación? No, no, no. No questions. No questions, chicos. Perfecto. Sí, pero qué pena. ¿Mínimo verbo modal, cierto? ¿Hombro? ¿Mínimo verbo modal? Mínimo. Can, could, should, más. El que ustedes dicen. Mínimo verbo. Si ustedes quieren, pueden agregarle más. Pero es mínimo verbo. Creo que me está escribiendo alguien por el chat y la pregunta es relevante. A ver. ¿Cómo les ayudo con desayunas, chicos? ¿Desayunas activos? ¿Ya pueden manejarla? ¿Ya están bien desayunados o todavía no? ¿Cómo les va con desayunas? Para contestarle a Alex, que nos está preguntando. Pues yo por el momento ya puedo ingresar a desayunas y pues he visto algunas guías. No he visto más como para mirar por dónde subir las evidencias. Las evidencias. Sí, chicos. Sí, bien, Pedro. Entonces, sí, la idea, chicos, es que, pues, cuando tengamos lista la evidencia, de una vez asayuna, ¿vale? Porque quieren que estamos con esa situación de que también podemos subir a Teams. Pero, pues, sí, uno lo que califica es ensayuna. Entonces, muchachos, cuando la tengamos lista, la subimos a ensayuna, ¿vale? O si alguien quiere que se le revise el audio, que miremos, pues, cómo van haciendo la evidencia, me envíe el audio al WhatsApp y yo lo reviso. Muy sencilla. Muy sencilla. Ya no creo que haya mayor complicación. ¿No? Pues, chicos, sí, esa es la formación de hoy día. Y decimos, recordamos los temas de la clase pasada y escuchamos cinco audios. Algunos participaron. Fue muy bien, muchachos. Dos exoneraciones de hoy día. Y, bueno, ¿no? Me alegro mucho verlos, saludarlos. Espero verlos muy pronto, la próxima semana también. Y cuando tengamos lista ya la evidencia y cuando tengamos ya asayuna bien comprendida y esté bien, pues, ya para ustedes el manejo, la subimos ahí, ¿vale? Y me informan para estar pendiente de sus evidencias. Creo que Gloria está escribiéndonos en el chat a ver qué nos puede compartir, Gloria, de nuestra transversal, a ver, Gloria. Gloria, ¿tienes audio o no tienes audio para que me hables? Sí, señor. Dime, Gloria, ¿alguna pregunta? No, no, señor, ninguna. Ah, ok. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, sí, si tienen alguna duda, me escriben. Gloria me escribe para hacer tiempito, me escribió hace ocho días, creo. Me escriben para ver cualquier cosita que tengamos hoy en que colaborarles con muchísimo gusto. Y, bueno, fue la formación de hoy día. Recuerden hacer un audio. El audio tiene que durar un minutico. Deben hablar de su trabajo. Si no quieren hablar de su trabajo, pueden hablar de su hobby, como decía Pedro, que está perfecto, está muy bien, está bien. Y incluir un barba modal en su audio. ¿Listo, chicos? Hablar de su ficha, hablar de decir su nombre, la ficha, la fecha. Y eso sería todo por hoy día. ¿Tienen dudas? No escriben, muchachos. Yo estoy pendiente de ustedes. Cuiden mucho. God bless. Y me dio los bendiga. Ya nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Y hasta luego, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bendiciones. Gracias, profesor. Gracias. Igualmente para todos y bendiciones. Chao. Chao, chicos. Chao, Martín. Bien. Martín, para decir como bien. Chao. 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 Chao.